Hola, yo soy Pedro y este es mi compañero Elvis. Y vamos a preparar mis ricos panqueques a la Elvis. Primero, ponemos la premezcla selecta. Después le echamos el agua. Después tres huevos. Han de tener mil cosas para batir. Gracias, campeón. Ya, ahora que tenemos la mezcla lista, mi mamá nos va a ayudar con el sartén. ¡Y voilà! Tenemos nuestro primer panqueque. Ahora viene la parte más entretenida. Rellanarlo con lo que ustedes quieran. A mí me gusta con un poquito de miel, de mermelada. Me encanta la mermelada. Y ahora le ponemos frambuesa. Ahora lo cerramos, le ponemos una decoración. El azúcar flor. ¡Ups! Le pegamos un mordisquito. ¡Está bueno! ¡Vualá! Y estas son mis ricos panqueques a la Elvis.